La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial que el límite a las deducciones personales previsto en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el derecho al mínimo vital. Estableció que si bien el derecho al mínimo vital implica la obligación para el Estado de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la alimentación, vestido, vivienda y otros derechos, esto no implica que exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea a través de la legislación fiscal que se brinde esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al perver la posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la generación del ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta. En otra jurisprudencia, la segunda sala de la Corte estableció que son inoperantes los argumentos en el sentido de que el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de proporcionalidad tributaria al establecer un límite para las deducciones personales. Estableció que estas deducciones de las personas físicas, a no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son del tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria. Canal Judicial, Juan Carlos González.